Fútbol Club, repesca Iván López, Coquita Coquita, Coquita lo intenta Coquita Toma nada La carga que va Coquita, ahora podría ir a la derecha La tiene Carlita Sigue el ropero, ropero para Adri Adri le espera Contra Marc Briores Coquita, Coquita, Coquita ¿Cómo te voy a hacer? ¡Me meto, vamos!